Ahora resulta que quieren ver la repetición para determinar una decisión diferente. Ya Dráculis dijo que la pena no continuaba, que estaba noqueado. Entonces, ¿qué caso tiene que ver la repetición? Lo pasa Dráculis, es el que está diciendo que está descalificado Omar Niño. Y el supervisor quiere ver la repetición para ver la determinación que va a tomar. Pero espérame nada más, oye Wizard, ¿tú qué sabes de esto? Esto es una decisión inusitada, él lo decretó que estaba fuera, él decretó que estaba fuera. Entonces van a revocar, van a revocar el veredicto y le van a dar la victoria por descalificación a Rodel Mayor. Aquí en la repetición estamos viendo, yo aquí la estoy viendo, antes de que el referee intervenga, Omar Niño está soltando el gancho de izquierda, creo que Omar Niño alcanza a tirar el gancho. Ahí vemos cuando Omar Niño está tirando el gancho. La verdad es que creo que lo tira a tiempo antes de que el referee Dráculis intervenga. Pero hay un error grave, Camarena. No, bueno... Hay un error grave porque no le contó. No, el referee está mal porque no puede intervenir a la espalda del boxeador. ¿Cómo intervienes a la espalda del boxeador? El boxeador no te ve, por eso tira el golpe, Omar. Tira esa izquierda muy precisa a la punta de la barba de Rodel Mayor. Y en el momento en que lo jalonea ya se produjo el golpe. Lo iba a parar la pelea porque efectivamente hubo un golpe bajo, accidental de parte de Omar Niño. Y por eso pretendía interrumpir el combate en ese instante para mostrar el foul y quizá quitarle un punto al mexicano. Pero ve cómo interviene Ricardo de espalda. No tiene ojo en la espalda el peleador mexicano. Y justo cuando tira el golpe y lo conecta, en ese instante es cuando lo jalonea el referee para intentar detener en ese momento la acción. Fue un golpe a destiempo y un gran error de Rodel Mayor haber bajado la guardia. Se empieza a quejar de ese golpe abajo y es en ese momento. Ya lo tenía sujetado el referee, pero tira todavía el gancho a la quijada y lo conmociona. Lo envía a la lona. Conmocionado Rodel Mayor, pues bueno, yo creo que no por verlo de esta manera, pero ya estamos a mano con lo que le hizo a Sosa. Pues vamos a ver. Y el referee es de Nevada. Exacto, y la comisión de Nevada fue la que le hizo esta injusticia. A Omar Niño y aquí falla el Consejo Mundial de Boxeo porque no puede poner a un referee de Nevada en una pelea de un boxeador que fue injustamente suspendido por la Comisión Atlética de Nevada. Pero, desgraciadamente, así se manejan muchas cosas en el boxeo y vamos a ver ahora qué va a pasar en este combate. Yo insisto, casi de manera simultánea, hasta pienso con la precisión de las tomas que tenemos aquí en la pelea. Que primero fue el golpe de Omar Niño y después el intento de frenarlo de parte de Dráculich, que lo hace mal por la espalda. Si quieres intervenir, tienes que hacerlo de frente al peleador para que él pueda, inclusive, hasta de alguna manera, tratar de no tirar algún golpe. Pero, muy mala la actuación de Dráculich, pero insisto, todo esto tiene un origen y el origen está en la designación de este referee de la Comisión de Nevada, que fue la que le quitó injustamente el campeonato a nuestro retador mexicano. Mauricio, finalmente, ¿qué va a pasar? La decisión del referee es que el golpe vino después de una acción de un golpe bajo. La decisión es un empate técnico con una revancha directa. Bueno, pues ahí está. De manera salomónica y vendrán protestas y ¿dónde está la autoridad? Un perfecto del referee. Oye, Eduardo Camarena, pero mira, mira. Que ocasionó que siguiera una acción cuando él iba a intervenir, hubo un golpe. No se puede descalificar a Niño. El golpador fue noqueado, esto es un golpe bajo, va a ser un empate técnico y una revancha directa. Un reglamento que tenía que llamar al médico, él con todos los 10 segundos y se creta afuera. Se revisó y así es como va. Bueno, ahí están las circunstancias en esto que se volvió una comedia de enredos. Hay algo, hay algo que llama poderosamente la atención. Lo observa antes de emitir un juicio. Porque en el momento que está observándolo, no dice que la pelea tiene descalificación, que fue un golpe bajo. El referee no sabía qué hacer. Exactamente, ese es el punto, ese es el punto. No sabía qué hacer, claro. Y vamos a ver la reacción de la gente aquí cuando se dé a conocer la decisión oficial. Bueno, pues esto va a ser un robo en Descoblado. Robo, robo aquí en Jalisco. Insisto, el referee técnicamente en Rúa Mal. Sí hay un golpe abajo. Bueno, pues ya están tratando de convencerlo al puro estilo. El Consejo Mundial de Boxeo a tratar de convencer con palabras cuando las reglas son muy claras, cuando las situaciones son totalmente nítidas. Aquí está la imagen para que la vean, el boxeador sí da un golpe bajo. Trata de disuadirlo el referee parando la pelea, pero lo hace por detrás. Y en ese momento se produce el golpe, un robo, de lo cual estoy particularmente muy indignado y decepcionado. Eduardo, pero no, no, a ver. Un empate técnico. Continúa como campeón mundial. Hay una cosa que es importante. Cuánto tanto para decidir. En ese momento no lo hizo. En el momento de cuando cae. Ya esto se armó, se armó la gorra aquí. Pues sí, la gente está enojada, la gente tiene sentido común, la gente conoce de boxeo. Y repito, esto es un atraco para Tomás Niño por una gran incapacidad del referee Big Rafulich. Y bueno, pues aquí se está armando la de San Quintín en torno al cuadrilá. Pero la gente no está conforme, Javier, con esta decisión a la que no le podemos poner otro calificativo que es una decisión totalmente absurda. Absurda porque a decir de lo que hizo Omar Niños, él siempre actuó de acuerdo a lo que estaba viendo, de lo que se le permitía arriba del cuadrilátero. La actuación del referee fue la que provoca todo, absolutamente todo lo demás. Es terrible lo que acabamos de observar en este empate técnico que le deja el cinturón. Ahí está justamente lo que deriva. Vean cómo entra y estaba terriblemente lejos este hombre, Felipe Bravo. Omar, obviamente, mucha molestia, me imagino. Sí, demasiada molestia. Uno es peleador, uno pelea y así pasan las cosas y uno tiene la culpa de esto. Platícanos de ese golpe del que tanto reclama la gente de mayor, el referee que se equivocó. La verdad, yo, yo, pues obviamente uno está caliente arriba del rim peleando y uno no se fija bien. ¿Ahora qué viene? Pues la revancha, ¿no? Directa, como dicen, ojalá, de verdad sea así y, pues, a pelear. Bueno, pues, una decisión del referee muy mal acertada. Sí, pues, muy polémica, en fin. Bueno, enhorabuena y a seguirle trabajando. Gracias. Las palabras de Omar Niño, adelante. Pues, si lo dejaron un año, ocho meses sin trabajo a Omar Niño, si lo suspendieron injustamente tanto tiempo, pues, ahora, ¿qué más da que tenga que esperar algunos meses para el desempate en una decisión absurda aquí en Guadalajara? Gracias. Gracias. Gracias.